Acá, creo. ¡Vamos! ¡Uep! A ver, a ver. Es la tercera vez que voy a entrar a Party Games con ustedes. Solo contigo. ¿Ojito? Pues yo nunca he entrado. Estás entrado con nosotros una vez. En Hypixel, creo. No, no sé qué es esto. Yo no sé qué es esto. No, no, no. Como que no sé. Eso va a ser de minijuegos. Ya no me acuerdo. Es que yo no tengo mentalidad, lo siento. Tienes que leer, pero tienes que leer lo que... Ahí hay bastantes minijuegos aquí. ¡No te voy a matar! Se estás tragando de misma vez, creo. ¡Pardón! Yo todavía no voy a comer. Voy a comer un ratito. Pero lo mío no es comida. No tienes comida, carajo. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ah, no, no, no! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! No puedo creer esto. ¿Cómo que no estás suscrito a este canal? Bueno, tienes solución. Solo debes darle al botón de suscribirse. Ese botón rojo abajo del video. ¿Qué esperas? ¡Dézlo ya! Así me pondrás alegre a mí y a los chicos para que subamos más videos. ¡Gracias! Ahora sí te dejo ver el resto del video. ¡Joder! ¡Corre! ¿Tienes que correr y no chocar con el hielo? ¡Uuuh! ¡Ay, puta! ¡Carajo! ¡Me ponen al último! ¡Ah, qué mierda! ¡No sé qué hacer! ¡No sé saltar! Tienes que saltar. Yo tampoco no sé saltar. Te voy a parar aún. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Ah, puta madre! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Coleza el último! ¡No! 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 ¿Sara, te sigues en el primero? ¡No jodas! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ya acabó esto! ¡Corre! No dejes que el... No te dejes que te pegue la bomba. ¿Quién tiene la bomba? ¡Ten cuidado! ¡Cuidado que te golpea el TNT! ¡Escórate! 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 ¿Es Pvp? No, no es Pvp. ¡Escórate! ¡Escórate! ¡Dale la bomba! ¡Dale la bomba! ¡Sara! ¡Dale la bomba! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que no te de la bomba! ¡Ay! ¡Corre! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Corre! ¡Dale! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Ah! ¿Quién es la bomba? ¿Quién es la bomba? ¿Ya ha muerto? ¿Ha muerto? Uy, yo tengo la bomba No, yo no tengo todavía No, yo estoy viendo peleando con una ¡Corre, corre, corre, corre! Oh, cabrón ¡Sale su madre, este hijo de su puta madre! ¡Oh! ¡Sale! ¡Ese lo va a pasar! ¡Corre, corre! ¡Aca el oso! ¡Corre, tiende la bomba! ¡A mí, no seas pendeja! ¡No! ¡Pinchos, es no! ¡Predocida! ¡Cámenlo muy peor! ¡Ah, bueno! ¡Carga! ¡Explutaron, explutaron, explutaron! ¡Tocilo, tiende la bomba! ¿Qué te va a hacer, Daddy? ¡Ay, corre, Sara! Aguera, 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 pero ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Desgraciado! ¡Cúrpura te ardi! ¡Dos, uno! ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¡No, te vio, no! ¡Te vio que la gente! ¡Quita! Aguera, cachito, o sea... ¡Ay, puta madre! ¡No, explote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy parejito, explotamos más, pendejo! ¿Qué dice? ¡Ah, tienes que confía en el agua y salta para conseguir puntos, pero ten cuidado, te puedes romper un hueso! Ok, 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 ok... ¡Qué pendejo! ¡No, pero por qué te vas para atrás?! ¡Enfermo! ¡Aaaah! Cuidado que descheques con los bloques, Ar! ¡Ahhh! ¡Ay puta madre! ¡Vale, dale, dale! ¡No hay nada! ¡Uuu! ¡Uuu! Casi caigo Hay menos uno, chale No, que mierda Me cae el p*** Vale No Dios, en serio Yo sé What? Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Puta, madre Dos No No ¿Qué fue eso? Dale, dale Que fue eso Es que no puedo entrar ya Menos dos Tengo menos dos puntos Que procede No, eso sí es pro ya La mala suena Y esto Daré click a la lana Del color que tengas en la mano Eso te dará dos puntos Y no te quita uno Ok, este es negro Ah, que mierda No es de dos Tengo menos dos Elkor Lobert Bueno, es que lo pasan Lo que es Lo pastoral Bucamatera 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 ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? A ver... ¡Perfecto! ¡La naranja! ¡Perfecto! 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 ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Tenme deja de mierda que soy! Agachado Yo estoy haciendo así, estoy concentrándome ¡Noooo! ¡No! No hay ¡Carde! ¿Esto? ¡No! ¡No! No, ni siquiera llegué al tercer lugar ¿Puntos? Puntos, puntos cuarenta y nueve, WTF? Consigue la mayor cantidad de puntos matando animales para ser el mejor... Ah... Tengo que matar animales Ah, pues, te mató a ti No seas pendeja Perfecto Uy, casi lo doy Perfecto Cuidao, cuidao, cuidao con los animales que también te quitan puntos, ¿no? Cierto Vente para acá, cerdito de mierda, hijos de perro, me lo quitaron Ah, cerdito de mierda Voy a un cerdo acá Es menos dos puntos un destaca ¡Uy, no! ¿Que faltaba ahí, cuidao? No, uf ¡Quítate! ¡Puítate! 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 ¡Chamarr! ¡Vení al tercer lugar! Oh... ¡Puítate! Dice, sigue las reglas, quédate quieto a la vez que diga... Se va por uno. ¿Es esto o no lo sé? ¡Para, para! Fácil. No sé qué hacer. ¡No! ¡Ay, qué mierda! Los vi a todos. Los vi al camino. Esto es, ¡Ah, este es con el pico! ¡Yoregos! Cuidado que te caigas algo No, ni miércoles Me caí Dejo Uy, ese kill Ok, te voy a seguir vivo Te voy a seguir vivo, pero Ahora hay PvP Ah, no hay PvP Oh, fuck Aguanta, 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 yo sí puedo, yo sí puedo Tengo que estar atento Tengo que estar atento Tengo que estar atento Uh, gané Bien Ahora me voy por la segunda papita Por la segunda papita Por la segunda papita Los últimos tres Pepe Ah enfermo le faltaba un corazón Bueno ahora tiene todos los corazones mas pendejo Dale sale 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 Bien 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 ¡Ata a salio! ¡Dale sale! No me voy a matar Dale Sara Casi me voy a matar Perdón A ver cuantos quedan Quedan dos Un 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 ¡Derrota! no importa, no importa, ¿otra más? ¡Gracias!